A mediados de mayo, de mayo, dos meses y medio pasaron, Brasil ya era noticia por su fracaso o por su no intento de lucha frente al coronavirus. En ese momento había 300.000 infectados y la noticia, o una de las noticias principales era que 30.000 profesionales de la salud se habían contagiado. Después comenzó a ser muy difícil saber los casos a ciencia cierta, pero ya llevamos al escándalo de 2.400.000 contagiados. Así que si se mantuvo esa proporción, verdaderamente será un drama los que viven los trabajadores de salud en Brasil. La consecuencia es también fuerte, Ayelen. Sí, la consecuencia es fuerte. Estamos hablando de más de 87.000 muertos en Brasil producto del coronavirus y también ampliado, o digamos podemos decir, amplificado por el mal manejo de la emergencia sanitaria en ese país. Y eso tiene una consecuencia bien concreta en este caso porque la red sindical de médicos Unisalud presentó una denuncia en contra del presidente Jair Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, es decir, en la Haya. Avanzan con un reclamo. Esto de hecho tiene un nombre, se llama Comunicaciones. Son aquellos escritos que pueden presentar, en este caso un escrito de más de 60 páginas que presentaron esta red sindical que reúne a más de un millón de trabajadores de la salud y que también firmaron de manera, adhirieron a esto, no solamente trabajadores de la salud sino también sindicatos como la CUT, la Central Única de Trabajadores de Brasil que es una de las organizaciones sindicales más importantes de Brasil y también movimientos sociales como el MCT, el Movimiento Sin Tierra, que adhirió a este reclamo. Van a la Corte de la Haya, esto no es menor, digo, genera a la Corte de la Haya concretamente denunciando crímenes de lesa humanidad a un presidente que está en funciones y lo que dicen es que su mal manejo de la epidemia, de emergencia sanitaria causó muertes que podrían haberse evitado. Es decir que también algo que mencionabas vos recién es que no se cuidó a los trabajadores de la salud como debiera haberse cuidado y de hecho hablan de negacionismo y que ignoró las recomendaciones de su propio Ministerio de Salud. Recordemos que pasó, ya vamos por el tercer ministro en plena pandemia renunciaron dos ministros que recomendaron seguir por un camino, él decidió ir por otro y ahora está al frente de esa cartera un militar que quedó como ministro interino y que no tiene ningún tipo de experiencia en este tipo de cuestiones y que está gestionando una pandemia. Es todo macabro, porque en el momento donde la salud pública adquiere una importancia hasta incluso en países donde no la tenían tan valorizada aquí se da en Brasil un caso único en el mundo, que se degrada esa cartera se pone a disposición o se pone como principal funcionario alguien que no tiene antecedentes, que básicamente tiene una razón lógica o una razón en la lógica de Bolsonaro, seguir lo que él dice porque no creo que sea otra. Esto es gravísimo, dimensiona la situación en Brasil, bien decís, son las muertes evitables la pandemia deja un tendal de muertos, pero hay que diferenciar entre aquellas que lamentablemente todos los especialistas imaginaban que iba a ocurrir y lo que una pésima gestión puede generar también. Sí, un Bolsonaro, un Jair Bolsonaro que salió, hoy fue su primer día de vuelta por fuera del Palacio, salió del Palacio de la Alborada, la residencia oficial ¿Ya con negativo? Claro, el sábado anunció que le dio su tercer testeo negativo lo que no dio explicaciones es de esto Ahora, la pregunta es, ¿se puede avanzar con esto? Hoy conversaba con la profesora Florencia Montal, que es investigadora de estudios internacionales de la Universidad Torcuato de Itela, que me decía bueno, acá hay una diferencia que hay que marcar una cosa es la negligencia y otra cosa es la intencionalidad si él fue un inoperante administrado a esta emergencia sanitaria o una intencionalidad de claramente causar un daño El error o lo adrede Claro, causar un daño a la población civil y en el caso de que haya sido intencional, ¿cómo se muestra? ¿Cómo que ha demostrado los papeles para que realmente avance la Corte? Bueno, claramente en el caso de ella y yo coincido con esta posición va a ser muy difícil que avance esto la Corte Penal Internacional pero lo que sí marca es que ya estamos hablando a nivel internacional ya está teniendo una repercusión internacional muy fuerte que hace que en distintos países estemos hablando de crimen de lesa humanidad de una denuncia de crimen de lesa humanidad contra el presidente de Brasil Perfecto, Yeren, gracias